¿Quieren portal amorosos? ¡Sí! ¿Quién quiere pareja perreo a la boda? ¡No! Algunos ya tienen. Por eso no levantaron la mano. ¡Rorro! Tú que no tienes pareja y bailas acá bien padre. ¡Báilale! ¡Ven, Daniel Lele! ¡Mi carna! ¡Rorro! Trae toda la actitud de fiesta, de boda. ¡Rorro! Estamos de fiesta hoy. Esperemos que la Rorra que salga hoy en ese portal para ti cumpla todas tus expectativas. A Rorro le gustan las mujeres curvilinas. No quiere ir solo. No quiere ir solo, ¿verdad? Yo creo que te va a ir bien. Y ahora sí, con mucha emoción. Y atención, mira, aquí está tu abuela siempre. Echándome, echándome perras. ¡Mira, está atenta! ¡Aquí está Damaris! ¡Bienvenida! ¡Hola, Damaris! ¿Cómo estás, Damaris? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a estar aquí. ¡Damaris! ¡Es Damaris! ¿Damaris qué? ¡Hola! Pregunta y luego ya la escuchas. Hola, Damaris, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rodrigo, muy bien. ¿Y tú? Oye, imagínate que antes de empezar a salir conmigo te dicen no, es que Rorro es súper infiel, súper mujeriego. Sabes que me han dado un buen de cosas de mí. Entonces, ¿tú les creerías o te atreverías a conocerme? Yo la verdad prefiero mejor conocer a las personas y también prefiero que me conozcan para que después me juzguen. Entonces, te daría el beneficio de la duda. ¡Muy bien! ¡Raquel! Hola, Damaris. ¿Damaris? ¿Sí? ¿Hola? ¿Tú cómo reaccionarías si sales en una cita con Rodrigo y le usas y él está súper insimoso arriba de ti y te quiere besar y así como... Ok, yo entiendo. Como súper, ya sabes. ¿Cómo reaccionarías tú a eso? Bien, la verdad es que sí prefiero también que en la primera cita haya como más comunicación porque no me gusta que estén como tan en contacto. Eso es hasta la segunda, Raquel. Espérate. Ah, no, pues en la primera ya. La segunda, la tercera y las que sean necesarias. La primera ya era súper insimosa cuando yo salí con él. Raquel lo sabe bien porque saliste con ella. Quiero hacer una pregunta a mi abuelita, doña Rorra. ¿Una pregunta, Julieta? Mira, imagínate que invito a Maris a la casa y de repente tú llegas y estamos acostaditos, abrazaditos, viendo pelis. ¿Qué nos dirías? Yo le diría a ella, ¿qué no te da pena estar aquí en la cama con mi hijo? Jamás permitiría eso, no se preocupen. Hay que tratar bien a las visitas. Ay, Rorra, no tienes pena, ¿eh? ¡Jonatan! Hay que tener pena. ¿Tú qué harías y es? ¡Párate, Jonathan! De pie, Jonathan, tu pregunta. Ah, ok. ¿Tú qué harías? Ahora sí, ya, 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 ya. Damaris, ¿tú qué harías si ya estás saliendo con este Rorro y te enteras como que nada más te está utilizando para darle celos a su ex? No, eso jamás pasaría, ¿eh? No, eso jamás pasaría, ¿eh? Pero pues, ¿cuántas están? No, yo... ¿Lo hiciste con Michelle, Rorro? Lo hizo con Michelle, ¿eh? Pero ahí fue un día después de lo que pasó. Para empezar, tengo otro nombre, por si eso te molesta o te trae como recuerdos. Mi segundo nombre es Ivón, entonces, para que sea como más... Yo te llamo como quieras, mi amor, tú dígame. ¿Me puedes llamar Ivón? A ver, en estos casos, ¿el nombre influye, mi queridísimo sexólogo Juan Carlos Acosta? Puede influir para bien, porque entonces yo hoy llego con el mismo nombre, pero hago un mejor papel, te trato mejor, impacto más en tu vida para bien. Y entonces, cualquier recuerdo malo o daño que hubiera habido en una historia pasada, hoy se renueva y queda como una historia renovada y mejor. Muy bien. Aquí, ¿qué? Si te equivocas, Rorro, pues se llama Damaris, entonces ya no hay tanta bronca. ¿Y mi príncipe, qué dice el tarot? El tarot revela a Carmen que te encanta Damaris, Rorro. Te va a encantar, porque es preciosa. Muy bien, gracias, mi príncipe. Levantamos portal. Y una vez, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mira, yo ya te diría que sí, pero hay que seguir un protocolo, a ver. Ay, Rorro. Tu cara cuando las ves, qué bárbaro. A la sala de mi casa. Mira, acá el abogado dice que ya te la lleves a tu casa, espérame. ¿Qué dice Julietita que se la lleve a su casa? ¿Nos las llevamos a la casa o qué? ¿Por qué no? No, dice que no. ¿Por qué, Julietita? Rorro, ¿te la quieres llevar a tu casa o al baile? A ver, una bolestecita. ¿O al baile? Ay, no, pues a todos lados. Del baile a la casa, ¿ok? ¿Sí? Sí. Tenemos citas. Ah, Rodrigo. Qué bueno que Damaris, nuestra amorosa, está ya de damas, ¿no? Cita. Cita. Mira, lo bueno de esto es que no te vas a confundir un hombre. Exacto. No, a ver, no va a haber error. Vámonos, Cita. Váyanse, Cita. Pásenla bien. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.